Aparece el nuevo campeón mundial de peso medio de la UWA, el Espanto Junior, que le arrebatara allá el cinturón en Durango al Hijo del Santo, acompañado de otro Junior, el Dr. Danes Junior, para enfrentarse a la pareja de fraternos formada por el villano cuarto y el villano quinto. Vaya que este va a ser un tremendo duelo, porque es entre jóvenes, los jóvenes vienen empujando fuerte, la sangre nueva de la lucha libre está en todo su apogeo alcatraz. Tienes razón, Príncipe, y perdóname que te haga alguna corrección aquí entre nuestro público, tienes razón en cuanto al Espanto Junior que conquistó el campeonato mundial, pero de peso welter sobre el Hijo del Santo y de la versión UWA. Es necesario que nosotros muchas veces estamos mezclados con la gran preocupación de servirlos a ustedes y por supuesto perdonarán nuestras fallas, pero aquí honestamente estamos para autocorregirnos. Así es, Príncipe, mira, yo creo que esta es una de las luchas en relevos, como siempre he dicho, clásica, típica, entre cuatro tremendos gladiadores con grandes capacidades, no solamente técnicas, sino llenos de juventud, de sabiduría, porque son cuatro luchadores que ya han visto pisar muchas lonas de la República y por supuesto tienen la gran categoría de estar ahora en una tremenda lucha semifinal, dos contra dos, mientras vemos a uno de los villanos ya ahí enfrajezcándose con el Espanto Junior, donde trata de estrangularlo, pero no, realmente le está haciendo una especie, pues, de... donde, pues, no es estrangulamiento realmente, sino, pues, es un candado, o medio candado, como podemos decirlo, ahí lo amartilla el Espanto Junior, y realmente estamos empezando a ver de ese tipo de luchas que nos gusta ver, por supuesto, resortea el villano, y el Espanto Junior tiene, pues, que aceptar que ha sido dominado en esta contrallave que nos da y nos muestra la lucha libre de calidad que tanto anhelamos ver. Y, amigos, yo quisiera hacer simplemente, mientras estamos observando la gran técnica de estos luchadores, yo quisiera recordar de alguna manera, como este Mérides, a una de las grandes, grandes parejas de rudos de, por allá de 1953, con el médico asesino Junior y el Bulldog, que fueron considerados en esa época una de las mejores parejas rudas. Por cierto, que el Bulldog se llamaba Camilo Pérez, si no me equivoco. Son efemérides hermosas porque la lucha en relevos típica y sencilla como esta nos da la oportunidad de ver lo clásico. Y lo clásico está en el Canal 13, y la buena lucha está también en este canal. Vaya que sí, con los luchadores de lucha libre internacional. Ahí sigue la lucha, pues, en un tremendo mano a mano, entre llaves y contrallaves, entre el villano cuarto y el Espanto Junior. Interviene el villano quinto y el Dr. Wagner Junior, pero los referes lo sacan fuera del cuadrilátero al villano quinto. Lo deben hacer lo mismo con el espanto, perdón, con el Dr. Wagner, mientras el espanto, pues, se duele por el tremendo castigo que está recibiendo por parte del villano cuarto. Una palanca al brazo. Ahí rompe rápidamente el castigo el Espanto Junior, pero lo domina rápidamente este villano cuarto. Y tiene que demostrar por qué es el nuevo campeón mundial el Espanto Junior, porque de lo contrario, pues, también los villanos saben lo que es tener una faja de esas en su cintura. Ahí con unas tijeras a la cabeza están castigando rápidamente al Espanto Junior. El Espanto Junior busca la manera de romper el castigo. Y ahí con el villano cuarto se lo lleva, pues, con un derribe y un gancho a la lona para aplicarle candado a la cabeza. Ahí el Espanto Junior trata de buscar la contrallave. Se está luciendo con su elegante técnica el villano cuarto ante las cámaras de Canal 13. Ahí el Espanto también se levanta y dice, también yo sé luchar técnicamente, pero vamos a dar el relevo a nuestras parejas y entra el villano quinto. Ahí el villano quinto con el Dr. Wagner Junior. El Junior también demuestra que sabe luchar y sabe enfrentarse al público. A mí me recuerda bastante cómo el Dr. Wagner, padre, tenía mucho del estilo de este Junior. Ahora el enmascarado algo va por él hasta allá. El villano quinto lo llama al cuadrata, lo dice, tu contrincante soy yo, no el público. Y ahí entra el villano quinto a fajarse ahora con el Espanto Junior. Ahí el villano se le aplica una doble en el son, la rompe el Espanto Junior, pero se lo lleva con un gancho rápidamente el villano quinto. Ahí ambos luchadores se ponen de pie, se duele un tanto el Dr. Wagner. El tercero indica a estos ambos luchadores que se muevan más rápido, pero ahí rápidamente lo derriba el Dr. Wagner para aplicarle un castigo a la pierna izquierda. El villano busca la manera de romper el castigo, pero rápidamente lo enreda también el Dr. Wagner, porque tiene mucha experiencia en luchas técnicas alcatraz. Sí, tiene razón, príncipe y amigos. Vean ustedes, están enfrentándose cuatro luchadores de alta calidad, campeones mundiales en su momento. El Dr. Wagner Junior ya no, pero de todas maneras han saboreado las mieles de ser campeones. Cuatro luchadores de calidad. Y vean ustedes la manera como el villano quinto ha sabido demostrarle al Dr. Wagner Junior de lo que es capaz y no lo suelta, no lo suelta con este castigo ahí al brazo derecho del Dr. Wagner Junior, donde nos muestra la gran capacidad que tienen estos luchadores para luchar precisamente técnicamente. Dr. Wagner Junior con una personalidad, como decías, príncipe, muy parecida a la de su padre, todavía le falta camino por recorrer, pero tiene todo para ser un grande. Y ahora, claro, en este relevo clásico donde el Dr. Wagner Junior intenta por ahí un puente olímpico para zafarse de ese aprisionamiento que le está produciendo el villano quinto. Vean ustedes la manera, cuidado, porque esto puede ser un martinete que bien se puede el autoquebrar la cabeza y eso es peligroso. Aunque ustedes saben, amigos, que los luchadores pues se cuentan y contamos con fortaleza en el cuello, si no, poco duraríamos en este negocio. Ahí está el villano quinto con Dr. Wagner Junior enfrascándose en una lucha técnica a ras de lona de alta calidad. Mientras los otros contendientes están en la espera de entrar en escena y vamos a ver, pues hasta este momento no hemos visto, la verdad, pues mucho esfuerzo de los rudos por tratar de ser malosos y eso nos da mucho gusto porque nos dan oportunidad de ver la forma de cómo se desarrolla una lucha técnica. De todas maneras, esto no se ha terminado, amigos. Regresamos de inmediato, nos permiten una pausa. Amigos, continuamos con lo que es la primera caída. Ahí entran al centro del cuadrito del Dr. Wagner y el villano quinto. Frente a frente con una yegua se le lleva el villano quinto. Lo deposita en la lona para estrangularlo indirectamente. Ahí el espanto junior trata pues de salvar a su compañero, pero también intervienen los referes Bucles y el fresero. El espanto junior tiene más rudeza y rompe el castigo que le estaban aplicando a su compañero. Ahí va el villano tras de él. El espanto junior cobardemente se refugia en las cuerdas, se baja del cuadrilátero, se va hacia atrás, se va hasta la segunda, tercera fila para evitar que el villano lo golpee Alcatraz. Pues sí, este, y amigos, este, yo creo que el príncipe de la lucha está siendo bastante bien neutralizada por los cuatro porque se han neutralizado por la buena técnica que ellos tienen. Esto demuestra no solamente su gran calidad, amigos, sino también que nos están demostrando que en realidad más vale calidad que cantidad porque ahora estamos viendo dos contra dos, dos, pues cuatro luchadores, como les repito, de alta calidad. El villano quinto tratando de llamar a alguno de ellos, las rudezas no se han dado, el doctor Wagner Jr. lo derriba muy bien. Ven ustedes, este, ahí con un cuatro abrazo muy efectivo del villano quinto y el doctor Wagner Jr. está mostrándonos algo que nos da mucho gusto saber y entender y aceptar que es su gran capacidad técnica. Es la manera de cómo palanquea ese brazo tremendo del villano quinto a doctor Wagner Jr. Bueno, empezaron las rudezas y el espanto junior dijo la verdad es que ya me cansé de estar tecnificándome y ahora sí, pues a ver cómo nos va nosotros con las rudezas técnicamente bien elaborados mientras, pues ahí el bucle recibe un jaloncito de uno de los villanos, el villano cuarto, que dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No nos habíamos puesto de acuerdo que esta noche iba a ser técnica? Pues no, mentira, no se han puesto de acuerdo. Simplemente es que estaban tratando de demostrarse quién sabía más. Bueno, el espanto junior yo creo que ya está platicando con doctor Wagner Jr. de cómo golpear, de cómo ser rudos, porque aquí, como ya lo vamos a empezar a ver después de este derribe, pues seguramente no va a ser posible que los rudos sigan siendo técnicos. No sé cómo lo sientas, este, príncipe, pero creo que la lucha está siendo muy interesante y sobre todo con grandes habilidades mientras está por ahí realizando. ¿Qué, príncipe? Un medio cangrejo que rompe rápidamente el villano cuarto, el doctor Wagner tiene una fortaleza tremenda y no rompe el castigo, está llamando al contrario al espanto, al espanto junior, pero también el villano cuarto entra, lo golpea en el muslo, pero no, no se hace para ningún lado el doctor Wagner. Parece de granito. Parece de granito, sus tierras son de cemento. De cemento tremendo. Y vaya que sí, ahora se va allá a discutir con su compañero el espanto junior, porque pues no le echaba la manita para que hiciera un lado al villano cuarto, se hace un diálogo tremendo, ahí intervienen los referes como conciliadores entre esta pareja, pero el doctor Wagner está llamando a un encuentro mano a mano con el espanto junior. El espanto junior entra para, pues ahora ya se hace un triángulo ahí, parece el triángulo de las bermudas, también interviene el frecero, calma señores, vamos a seguir lo que es lo nuestro, la lucha libre, pero pues ahí interviene también el villano, se descuenta, se la traga ahí el villano, se lo llevan solamente, era una tremenda plan de rudezas de estos par de rudos para dominar, pero el villano también reacciona y le aplica un cuatro al brazo al espanto, el espanto con una bandera se lo lleva, rompe el castigo, el espanto le aplica un tacle, se recargan en las cuerdas, se lo lleva con una japonesa, pero lo cruza en el camino el villano cuarto. Lo lleva ahora a la toma con un candado en la cabeza, lo proyecta hacia el ángulo del cuadrilátero, se estrella solito el espanto junior para que se lo lleven con una japonesa. Y con una clásica patada, Filomena está dominando el villano cuarto al espanto junior. Bueno amigos, pues esto después de iniciarse como un triángulo amoroso, termina en gran, en gran enfrascamiento de rudezas y de tecnicismos, y doctor Wagner junior medio molesto con el espanto, la verdad es que más vale que no se enojen cuando hace por ahí el ule ule, y el doctor Wagner junior mostrará en su fortaleza que tan bueno es, mientras el villano cuarto se lo lleva hermosamente, ahí con una, de una manera hermosa y no solamente pero también efectiva. Bueno, qué golpe tan tremendo le ha dado al doctor Wagner junior, y ahí está el poder granítico del doctor Wagner junior, que hace tambalear, que hace ver estrellitas de todo tipo, aunque el villano logra recuperarse. Qué hermosa lucha estamos viendo, sobre todo con dinamismo, con fortaleza, con tecnicismo, y ahora qué va a hacer por ahí el villano. Bueno, doctor Wagner junior estaba contando por ahí las basuritas de la tarima, cuando recibió un golpe, un golpe que lo tiene por ahí, pues entre especies de rasguño golpe, sepa usted que ya ha dado, pero por lo pronto se fue a refugiar. Vamos a ver ahora qué hace el espanto junior, cuando el villano quinto lo ha lanzado para afuera, y el doctor Wagner junior se repone. Qué interesante estamos viendo esta lucha, sobre todo, Príncipe, cuando esta lucha de dos contra dos nos da la oportunidad de disfrutar con más dinamismo lo que es el tecnicismo de la lucha libre mexicana. Así es, y entre cuatro nuevos valores de la lucha libre de la UWA. Ahí los villanos tienen que demostrar por qué llegaron triunfadores de Centroamérica, anduvieron allá por Guatemala, El Salvador, la semana pasada, y se lo están llevando ahora al doctor Wagner, una pasada, proyecta a su hermano con una hermosa hurracarrana para que le cuente a las tres palmadas el bucle, si queda eliminado el doctor Wagner. Y ahí con una desnucadora también el espanto junior queda fuera de combate para que esta caída sea ganada por los técnicos. Bueno, Príncipe, eran ustedes amigos, una hurracarrana, una rana de frente por el villano, el espanto junior también trata de hacerlo, una tremenda desnucadora del villano, y amigos, qué tremenda ha sido esta primer caída donde los técnicos se la llevaron. Ahora, de inmediato y sin esperarnos, por supuesto, entramos a la segunda parada, que ustedes no pierdan la emoción, la continuidad, mientras el público de la arena de Zahualcóyos hierve de emoción, donde la verdad hemos visto un combate de alta calidad a pesar ya del inicio, de la aparición de las rudezas del doctor Wagner Jr. y un espanto también junior, ¿verdad? Que se han hecho una pareja muy acompasada. Estos villanos que tienen son no solamente juventud, capacidades y calidad. Ahora, claro, buscan la camorra abajo del ring, y claro, no la lleva muy bien el doctor Wagner Jr., que recibe tremendo golpe en el poste de en esa esquina, que retumbó, porque el doctor Wagner Jr. pesa, y pesa no solamente en calidad, sino también en físico. Vean ustedes qué hermosa, qué hermosa japonesa del villano. Ahora trata de llevárselo, pasada tremenda con que le da ahí con las piernas, y el espanto se engalla, busca la manera, bandera para abajo, y qué tintes de emoción, de espectacularidad. Estamos viendo en esta tremenda lucha semifinal aquí en la arena de Zahualcoyos, en su programa Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre. Y raya que el villano quinto haciéndole al menor Martínez y todavía le queman las banderillas al doctor Wagner, y se confunde el cuadrilátero con una plaza de toros. Pero vuelven a la realidad. Estamos en lo que es un cuadrilátero de lucha libre profesional. Ahí dice, yo me acuerdo que era luchador, dice el doctor Wagner Jr. Ah, no, además, ¿sabes qué? Puede ser que los esté invitando a torear ahí con la lona semirroja, que claro, eso no solamente produce alegría, sino también emoción y peligro. ¿Por qué no? Pues sí, exactamente, y ahora con un codazo volador trata de dominar el espanto. Y uno era el villano, lo proyecta hacia las cuerdas, ahora lo recibe con un tremendo golpe en el pecho para que lo proyecte ahora fuera del cuadrilátero. Pero se levanta el villano quinto y le dice, vente para acá, papacito, pero las rudezas lo tienen dominado totalmente este villano quinto, pero saca, saca la casta el villano quinto y también la saca el doctor Wagner. Ahí se queja de una patada del villano, pero lo vuelve a golpear en el pecho. El espanto, y uno lo tiene dominado ahí en las cuerdas y todavía ahí el doctor Wagner lo llama a ver si es cierto que eres triunfador de Centroamérica y lo suelta y los dos se bajan en el centro del cuadrilátero a intercambiar raquetazos. Ahí lo alcanza ligeramente a fauliar y los péfres no se dan cuenta al catrán. Realmente sí fue faulio, amigos. Lo que pasa es que ahora eso lo van a aprovechar con fortuna estos par de rudos que no solamente son de calidad, sino son inteligentes. Vean ustedes, ya se pusieron muy bien de acuerdo mientras el doctor Wagner Jr. lo está pues prensando ahí en una estaca india y luego, claro, por supuesto, el espanto Jr. termina por ahí dominando con cierta facilidad el villano cuarto y la verdad, amigos, es que yo sentía muy pareja esta lucha. Sin embargo, ahora el espanto Jr. y el doctor Wagner Jr. van a tomar la rienda de esta confrontación. Vamos a ver la repetición ahora mientras se están enfrascándose en golpes y la verdad, creo, amigos, que regresamos de inmediato. Amigos nuestros, en el recuadro vimos cómo el doctor Wagner se llevó, pues, a el villano con un tremendo faula. Ahí iniciamos lo que es la tercera caída y los rudos están haciendo de la suya después de que hábilmente el doctor Wagner había fauleado a el villano quinto. Todavía se duele, lo levantan, lo golpean, le aplican un buen golpe, se recargan las cuerdas de medio grogui, el villano trata de reaccionar pero, pues, este par de rudos lo proyectan ahora hacia las cuerdas, lo reciben con una doble pasada y rompe los aires el villano quinto y se duele, se duele el villano quinto trata de reaccionar, pero es difícil el tremendo faul recibido en la caída anterior lo tienen dominado y ahora con una descuartizadora este par de rudos lo quieren abrir lo quieren destazar, quieren deshacer a este villano que se duele entra el villano cuarto, lo golpean en el pecho, lo golpean en el abdomen trata de reaccionar el villano con golpes en el abdomen golpes en la quijada de Wagner pero también Wagner saca la casta lo dominan entre los dos, lo arrinconan los réferes son impotentes para rescatar a este villano y el público se ve muy molesto porque los rudos lo patean a toda, a toda costa lo dominan, el villano se tapa la cara porque es peligroso recibir un golpe en la cara el patraco pues sí, príncipe y amigos está tremenda esta lucha porque los rudos han tomado la batuta y están acabando, destrozando, aniquilando a una, pues, excelente, extraordinaria pareja de estos par de villanos el cuarto y el quinto que si reaccionan la verdad es que no sabemos cómo va a terminar esta lucha porque Wagner y Spantos Junior seguramente van a hacer lo posible por no dejarse comer el mandado ven ustedes la fiereza la resiedumbre de este par de rudos pero también ven la reacción de este par de jóvenes villanos que no quieren dejarse ganar y ahora lo ha seguido hasta abajo del ring para ver de dónde, cómo y cuándo pueden lograr triunfar sobre ellos se ha desatado ahí pues realmente ya un combate abierto libre, callejero ¿por qué? porque son cuatro hombres cuatro luchadores que tratan de lograr no solamente el triunfo sino conservar el honor conservar la gallardía y por supuesto el prestigio de grandes luchadores ahora lo van a asustar tremendo, tremendo ha sido ese golpe para el Dr. Wagner Junior que lo estrella y la verdad es que tiene una frente muy poderosa porque si no estaríamos viendo ya esa máscara blanca convertirse en máscara roja vamos a ver cómo resulta esto yo creo Príncipe después de esta descuartizadora que le hacen al espanto Junior que ya empieza a sentirse la desventaja de los rudos que algo tendrán que hacer para no dejarse ganar el mandado y vaya que se alega un juego que no ha existido jamás ustedes allá en su pantalla en su casita ven como pues miente arteramente el espanto Junior lo proyecta hacia las cuerdas lo reciben ahora con una tremenda pasada pero sobre la tercera soga alcanza a lastimarse la garganta el espanto Junior ahora ahí el villano lo levanta va por él lo proyecta una vez más hacia las cuerdas el villano quinto ahora lo vuelve a recibir pero con un reguilete y una quebradora que el público pide que se repita la acción pero el espanto Junior no quiere saber nada de quebradoras busca salirse fuera del cuadrilate pero ahí va el villano el villano quinto trata de aplicarle la reina de todas las llaves de la tapatilla pero interviene el doctor Wagner a desatarle la máscara y también ahí entra el villano cuarto a golpear en los orillanes al doctor Wagner este no se duele trata de resistir los castigos del villano pero el villano opta también por saber quién se esconde tras la máscara blanca y ahí se hace una tremenda melé quieren quitarse las máscaras estos dos luchadores bueno mira este yo estoy viendo algo ese trenecito de quitamáscaras mientras la tapatilla inconclusa de Rito Romero tremendamente hemos visto ya el rostro de doctor Wagner Junior o medio vimos y esto no puede ser porque esto puede producir una descalificación villanos tengan mucho cuidado medio vemos medio no queremos ver y el doctor Wagner Junior nos dejó pues entrever de alguna manera su rostro ahora se lanza y la verdad amigos que si se descuida puede perder pues realmente la incógnita ante estas patadas de canguro del villano otras patadas excelentes de espanto junior dejan en el encordado a dos tremendos y con una calidad pues increíble estos luchadores que nos han mostrado un tipo de lucha extraordinaria plancha por ahí lanzada del espanto junior no sabemos cómo terminará esto doctor Wagner Junior con el villano pues es el quinto o el cuarto es el quinto que le da una pasada inconcluso todavía esta tercera caída que es escalofriante y dinámica ahora lo va a sorprender pues nada un centón por ahí y príncipe que tremendamente ha sido esta lucha que todavía no le vemos el fin lo deja sentado ahí en el pasillo de protección a el doctor Wagner ahí se está yendo el villano cuarto sobre el espanto junior que lo deja también sentado en primera fila pero no como aficionado sino por el tremendo golpe impactado en el pecho pero el espanto también saca la galleta y tira también ahí al pasillo de protección a el villano se está haciendo un combate ahí en el pasillo de protección y los reverestal parece que contaron los 20 segundos y ninguno de los 4 luchadores subieron al cuadrilátero y automáticamente esto es un empate pues es un empate príncipe amigos tal vez injusto para muchos pero la verdad veíamos difícil porque eran dos luchadores por cada bando de alta calidad desde el principio yo lo comenté se estaban neutralizando y cuidado cuidado ya le quitaron la máscara otra vez eso es peligroso porque hay fotógrafos por ahí esperando descubrir el rostro de cualquier luchador y amigos príncipe ha sido esta una lucha que a mi en lo particular me ha gustado mucho y creo que ha satisfecho pues de toda la curiosidad y el gusto por la buena lucha libre amigos creo que esta lucha ha sido interesante no se vayan regresamos de inmediato vamos a ver